Nosotros previamente solicitamos al señor fiscal nos recibiera personalmente para recibir el álbum fotográfico que el bloque de búsqueda ha elaborado de por lo menos 44 personas desaparecidas. Todas esas fotografías contenidas en el álbum, a excepción de una, si no me equivoco, lleva la referencia de la Fiscalía General de la República con la denuncia que en su oportunidad se hizo. Nosotros le solicitamos previamente al señor fiscal que recibiera este álbum fotográfico. No lo ha recibido, ¿verdad? Eso dice mucho del cumplimiento de las obligaciones de la institucionalidad en El Salvador. Nosotros, los que de búsqueda y las organizaciones que les estamos acompañando, no estamos pidiendo otra cosa más que las instituciones funcionen, que hagan lo que tienen que hacer. Ya se dijo, la denuncia más antigua es de 2007 y la más reciente es de septiembre del año pasado. O sea, es que en este país nada ha cambiado, siguen desapareciendo personas. Y las instituciones no hacen bloque por ley descorresponde. Es pertinente que, un, realiza las investigaciones necesarias para ubicar el paradero de las personas reportadas como desaparecidas que se encuentran en este álbum fotográfico, así como determinar quién o quiénes fueron los responsables. 2. Informe y atienda en condiciones de dignidad y respeto a las familias que se presentan a las diferentes sedes fiscales a nivel nacional a solicitar información sobre los procesos de investigación y búsqueda. 3. Diseñe una estructura funcional que realice un mapeo y nómina de todos los posibles cementerios y fosas clandestinas existentes en el país a fin de crear las estrategias de localización e identificación de la víctima. El llamado es para el licenciado Rodolfo Delgado. Llevo 389 días en una búsqueda imparable de mi hijo. Yo tengo una campaña de Carlos Ernesto Santos Abarca en Facebook, TikTok, Twitter, en todas las redes sociales, en los cuales presento mi trabajo de búsqueda. Hay un costo económico, hay un riesgo que ustedes no se imaginan al andar buscando a mi hijo en fincas cañales, en jornadas diurnas nocturnas. Le hago el llamado al licenciado Rodolfo Delgado. Están incumpliendo su código de ética. Él mismo ha firmado ese código de ética de la institución y lo están incumpliendo. No hay eficacia. No está la respuesta. Ya llevo un año.